Ella me dice que la vuelvo loca, que no entiende por qué Si ella nunca ha sido así, ella se porta bien Pero con la experiencia que se quita la ropa Y las cosas que me hace con la boca Lentamente empiezo a entender la verdad Cuando se suelta lo veo, pero no lo creo La nena es buena pero tiene su maldad Es manipuladora, una cae Pandora Buena por fuera pero adentro tiene su maldad Llevo un mes tratando de entenderte de dónde viene su capacidad Me tomo un rato y aunque la curiosidad ya mató al gato Todavía me quedo en seis vidas, yo me la gasto contigo en una rebata Ella es una caja de Pandora, una mentirosa es una traidora Entre malas bromas me enamora y pa' devorarla no veo la obra Una caja de Pandora, una mentirosa es una traidora Entre malas bromas me enamora y pa' devorarla no veo la obra Cuando se suelta lo veo, pero no lo creo La nena es buena pero tiene su maldad Es manipuladora, una caja de Pandora Buena por fuera pero adentro tiene su maldad Experta en riesgos mentales, siempre escondiendo tus males Pero te abro y tus demonios se salen Tranquila, que salen los míos también Seguro que se entienden bien Te vuelve mi tormento, que me caliente y asiento Que me atrapase ahí adentro y no me concentro Con tu maldad y tu invento Ella me olvida con tus movimientos Una caja de Pandora, una mentirosa es una traidora Entre malas bromas me enamora y pa' devorarla no veo la obra Cuando se suelta lo veo, pero no lo creo La nena es buena pero tiene su maldad Es manipuladora, una caja de Pandora Buena por fuera pero adentro tiene su maldad Cuando se suelta lo veo, yeah Vive Arco Jacob Duque La nena es buena pero tiene su maldad Del beat Manipuladora J.K. Una caja de Pandora J.K. Buena por fuera pero adentro tiene su maldad J.K. Uff Uff J.K. Mime Mime